Gracias, presidente. Saludo a todas las personas, diputados, diputadas, asesores, asesoras, periodistas, en el pleno este día. También deseo dar el saludo de bienvenida a todos los miembros de la comunidad Rutilio Grande que están este día de visita en el Mezanine, también pendientes de temas que son de interés común. Bienvenidos, hermanos de la comunidad Rutilio Grande, así como también la más cordial bienvenida para los miembros de la Federación de Cooperativas de Vivienda Fescován, que este día también están presentes porque se discutirá un tema que es de mucho interés para ellos. Así que queremos decirles que están en la Casa del Pueblo y siempre son muy bienvenidos. Señor presidente, he pedido la palabra para solicitar modificación en la agenda e incorporar un minuto de silencio por una persona que desde muy joven se incorporó a la lucha por la justicia en nuestro país y en estos últimos meses tenía la función de representarnos dignamente en el Estado Plurinacional de Bolivia. Me refiero a la compañera Madeline Vanessa Brizuela Arevalo, quien desafortunadamente falleció en estos últimos días y a quien le guardamos una grata recordación. Gracias.